y a través de Venezolana de Televisión, a todos los zulianos y las zulianas, saludar a los trabajadores de las panaderías del Zulia y especialmente de Maracaibo que están con nosotros aquí para este acto de compromiso con nuestro propio pueblo. Saludar al Poder Popular, vocero del Poder Popular y por supuesto a nuestros intendentes, al equipo del Gobierno Nacional y Regional que está aquí con nosotros porque vamos a iniciar con hechos una instrucción que ayer mismo recibíamos del propio presidente Nicolás Maduro Moro, los gobernadores de Estado. Esta batalla la vamos a ganar con nuestro pueblo, la vamos a ganar con nuestra gente. La lucha por la alimentación, por la seguridad alimentaria, pasa por esta integración que gracias al Gobierno Nacional estamos haciendo en este día, en esta mañana, las primeras 60 toneladas de harina de trigo para las panaderías, fundamentalmente para los panaderos y panaderas artesanales. Aquí tenemos panaderos y panaderas fundamentalmente del oeste de Maracaibo que no van a llevar este producto al contrabando, que lo van a llevar a sus hornos previo al trabajo del amasado y de toda la elaboración del pan para sacar este pan a la boca de nuestro pueblo y a la boca de nuestra gente. Aquí está la gente de Venancio Pulgar, están los hermanos de Borja Romero, están los hermanos de Idelfonso Vázquez, están los hermanos de Coquivacoa, de todas las parroquias de Maracaibo. El mismo efecto lo vamos a llevar hacia el interior del Estado. Vamos a iniciar la entrega de estas primeras 50, 60 toneladas para 200 panaderos inicialmente. Tenemos aquí los primeros 53 que al terminar esta transmisión van a ir con el producto a sus camionetas. Aquí estamos poniendo un coto, frenando lo que tiene que ver con la trampa de alguna gente irresponsable que pretende hacer del contrabando una manera de vida, que pretende hacer del incremento irracional de costos una manera de vida afectando a nuestros propios ciudadanos. Listos estamos entonces en el Zulia, iniciando la entrega de estas primeras 60 toneladas llegadas ante ayer mismo dentro de la instrucción conjunta que estamos realizando con el Ministro de Alimentación, el Ministro Félix Osorio. Ayer mismo conversábamos en Caracas de esta actividad. Se van a vender a través de Fundamercado. Los recursos, el precio de venta va a estar por debajo incluso del precio que estábamos regulando, el verdadero precio regulado de Mercal, no el que estaban vendiendo los intermediadores, que lo estaban vendiendo a 1.300 y a 1.500 el saco. Estos sacos se van a vender a 470 bolívares, luego bastante más económicos y directamente a quienes van a hacer el pan. Yo creo que esta es una manera directa de incorporarnos todos juntos en parar los abusos de quienes creen, de quienes pretenden, que pueden generar desestabilización a través de todos sus juegos y de todas sus argucias. Una vez más, gracias al Presidente Maduro, gracias al Gobierno Nacional, gracias a nuestro pueblo organizado, porque esta integración con los que verdaderamente trabajan y amasan el pan para la boca de nuestro pueblo, va a permitir que derrotemos aquí y en todos los frentes de combate los que pretendan generar desestabilización, hambre, miseria y dolor. En el Zulia, sumados todos, como un solo hombre y una sola mujer, en defender la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, en defender y avanzar en el derecho a la alimentación, en el derecho a la vida de todos nuestros hermanos. ¿Preparados entonces si hay alguna pregunta por parte de los periodistas que están aquí acerca del operativo que estamos iniciando? Inicie la ronda de preguntas y respuestas, Yamín Ojeda, del diario La Verdad.